La actriz dejó ver todos sus atributos Carmen A.V. en la celebración del final de grabaciones de El Señor de los Cielos e Ace. Foto, Telemundo Carmen A.V. es mejor conocida como Rutil A.C. Su personaje en la serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, la hija del protagonista. A lo largo de varias temporadas la actriz se ha robado los corazones de los televidentes que han seguido la saga de Aurelio Casillas. Esta semana A.V. se robó algo más, el suspiro, ya que la joven actriz asistió a un evento de la cadena latina en la que trabaja con un atuendo que subió la temperatura de la alfombra roja. Carmen portó un jumpsuit con tremendo escotazo que dejó ver sus grandes atributos. La foto no pasó desapercibida y sus seguidores no tardaron en reaccionar. Luces lindísima, bellísimo cuerpo, escribió un fan. Extremadamente linda, otro seguidor comentó. Estás hermosa niña, me encanta tu personaje de Rutil A. Otro seguidor escribió. Eres muy guapa y eres muy buena actriz. Punto. Que Dios te siga llenando de éxitos también se pudo leer entre los comentarios.